Era una noche muy hermosa Para querernos Ella me decía que me quería Que estando así conmigo No había sufrimiento Pero todo era una mentira Y hoy que estoy tan solo No sé ni lo que siento Yo sé que es amor Lo que siento por ella Porque mi corazón Me grita desde adentro Yo le pido a Dios Que siempre la proteja Porque todavía la quiero Era una noche muy hermosa Cuando nos conocimos Y juramos comprendernos Todo parecía como en un sueño Logrando los momentos No más para querernos Ella me decía que me quería Que estando así conmigo No había sufrimiento Pero todo era una mentira Y hoy que te has marchado No sé ni lo que siento Yo sé que es amor Lo que siento por ella Porque mi corazón Me grita desde adentro Yo le pido a Dios Que siempre la proteja Porque todavía la quiero Porque todavía la quiero Yo le pido a Dios Le pido a Dios ¡Verdad! ¡Verdad! Yo le pido a Dios ¡Verdad! Yo le pido a mal Yo le pido a Dios Gracias por ver el video